El can Cerbero Se trata de un perro llamado Cerbero De allí la palabra compuesta de Can Cerbero Este es un animal de tamaño gigantesco y dotado de tres cabezas Su misión era guardar la puerta del Jades Que en griego significa infierno Cosa que hacía con tal celo que actualmente por extensión Se denomina metafóricamente de esa manera A todo portero o guarda que ejerce su labor con severidad Según los antiguos textos Saludaba con su rabo en forma de serpiente a los recién llegados al infierno Y arremetía ferozmente contra cualquiera que pretendiera huir ¡Gracias! ¡Gracias!